Allí le va a pegar Poncio. Poncio. ¡Mora! ¡Gol! 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 ¡River, Mora, Rodrigo Mora! Estaba ensayada, ya nos va a decir Diego si sí o no. La metió con una media vuelta, tipo chilena espectacular, lejos de la mano izquierda de Baca. Y River grita el gol a los 18 y medio de la parte inicial en La Paz. Con una gran pelota que puso Poncio y una definición exquisita. Extraordinaria de Mora, gana River 1 a 0. Bueno, si estaba ensayado esto, es un mago, Mora, Poncio y todos los demás. ¡Qué golazo hizo! ¡Qué media vuelta de primera! Un pase sí, un pase sí que tenía esa intención de buscarlo a Mora. Y Mora de media vuelta giró. La marca está lejos, no lo pudieron estorbar. Y sacó una media vuelta, una especie de tijera media vuelta. Aprovechando que la pelota le quedó a media altura. Un gol. ¿Y dónde la puso? Además, indescifrable para la arquera. Cuatro más, Chumacero. Escobar. Chumacero. Chumacero frenó. ¡Chumacero! ¡Gol! 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 De De Strong, Chumacero en el minuto final. Era imposible aguantar. River había hecho un partido mayúsculo. Pero Chumacero amagó. Y eso le dio la chance de clavársela arriba a Barrovero, que la tocó. No pudo Barrovero. Y Chumacero que da respiro al equipo local. De Strong es uno. River uno en La Paz. ¡Chumacero! ¡Qué sangre fría para definir, eh! ¡Qué sangre fría para definir! Porque a este recorte, aquí está el gran secreto del remate. Se liberó de los dos dentro del área después de un toque corto este. Bueno, pero desde aquí las posibilidades estaban más cerradas. Acá ya aumenta la posibilidad del gol. Y después lo vence a Barrovero, que saca los brazos hacia arriba. Una trayectoria un poco bloqueada por el jugador que se le puso adelante. Y un remate que, con los efectos de la altura, tiene más aceleración. Muy bueno lo de Chumacero en este momento particular del partido.